Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer unas croquetas de jamón especialmente hecha para vosotros y ya sabéis los ingredientes son un litro de aceite 750 mililitros de leche 4 cucharadas soperas de harina 2 cucharadas soperas de aceite de oliva 40 gramos de mantequilla 150 gramos de jamón serrano 2 huevos y pan rallado lo primero que tenemos que hacer es calentar el aceite con la mantequilla echamos el aceite y la mantequilla hay que moverlo de vez en cuando para que no se queme una vez que ya está se le echa la harina y se le da de un par de vueltas y ahora vamos echando la leche poco a poco mirando vueltas y seguimos moviendo no paramos de mover y volvemos a echar leche hay que seguir dando vueltas y vueltas y vueltas esto es tener mucha paciencia ya queda poquito y así es como tiene que quedar ahora echamos el jamón y lo movemos un poquito más ahora lo apagamos y lo echamos en una fuente ahí tenéis la masa en la fuente y lo que tenemos que hacer ahora es dejarla reposar 24 horas ya han pasado 24 horas lo hemos sacado de la nevera y nos vamos a hacer las croquetas cogemos dos cucharas y nos disponemos a hacer las croquetas con ellas se va pasando de una a otra y ya tenemos la croqueta y se pone al huevo cogemos otra igual se va pasando de una a otra se va formando y otra vez seguimos se va pasando y otra vez ya tenemos seis ahora lo rebozamos bien se escurre un poquito y a rebozar esto igual se reboza bien con el huevo se escurre y al pan rallado se reboza se reboza y se pone ahí en el plato esto igual y así todos ya hemos acabado de hacerlas y ahora vamos a freírlas ya se está calentando el aceite y tiene que ser abundante ya está caliente el aceite y ahora vamos a echar las croquetas y ahora vamos a echar las croquetas aquí es dando la vuelta y ahora vamos a echar las croquetas para que se hagan por todos los lados vamos a ir sacandolas y las ponemos en un papel de cocina para que suelten el aceite sobrante bueno amigos aquí tenéis unas buenas croquetas caseras especial para tapear en casa bueno amigos espero que os haya gustado las croquetas que os he hecho para vosotros mirar que ricas esta ya sabéis donde va a ir para mí bueno sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene mmm que rico no 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 no